Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Flores Silvestres, comienza el viaje del amor. La esperada serie Yabanchi Checkery, firmada por el exitoso director Zeyne Gunay, finalmente se está preparando para encontrarse con el público. Según la información que circula tras bastidores, la fecha de emisión de la serie se ha fijado para el lunes 25 de marzo. Esta fecha indica que ha llegado el momento que los fans de la serie estaban esperando con ansias. Rompió récord de visualización con su primer tráiler, y apareció en las portadas de muchas revistas. Finalmente, se anunció a la prensa la noticia del famoso reportero de la revista Birsen Altas, Agnagnosu, quien compartió muchas tomas hermosas, y la bella actriz Ashley esperan ansiosamente los primeros comentarios de la serie. Los comentaristas de la serie ya comentan una historia diferente e interesante. Wildflower logró llamar la atención con su ambicioso tema y su fuerte reparto. Dirigida por Zeyne Gunay, la serie pretende presentar al público una historia inolvidable, y parece dejar a ella los lunes por la noche, y estarán en misión a partir del 25 de marzo. En el primer tráiler, la espada secuestra a Ella y de hecho viene a sacarla del lugar donde vive debido a la muerte de su padre. En este encuentro, que incluye anhelo, enojo y amor, los dos luchan a cada momento y luego se abrazan. Con amor y anhelo. Nos espera un primer episodio lleno de lágrimas. Tendremos la oportunidad de ver corazones ardientes, los veremos en sus ojos antes de largas conversaciones profundas. Akin es un actor que hace que las personas sientan tanto el sentimiento de amor que es imposible no entenderlo y sentirlo. Ashley, por otro lado, nos apareció como alguien que siempre aparecía en series de comedia romántica y la amamos mucho. Estamos seguros de que todavía agregará emoción, y alegría a alguien en esta serie pesada y muy emotiva. Es por eso que el dúo fue increíble, y comenzó a obtener puntos completos de todos los comentaristas de la serie incluso antes de que la serie fuera transmitida, y causaba estragos con la más mínima noticia. Wildflowers se centra en las vidas de KLC con Cedilla y Ella, que están tejidas con profundas emociones. KLC con Cedilla aparece como un hombre fuerte y decidido, conocido por su exterior duro. El camino de KLC con Cedilla, cuya vida está llena de dolor, y cuyo pasado está lleno de historias que dejan huella, se cruza un día en el de Ella. Aunque Ella parece ser exactamente lo opuesto a KLC con Cedilla, en realidad es una mujer que lucha con dificultades similares y está llena de fuerza y amor. KLC con Cedilla y Ella, personas de dos mundos diferentes, se encuentran en un momento inesperado, y crean un punto de inflexión en sus vidas. Burra Beijing y Aslan Malvora, quienes interpretarán los papeles principales de la serie, darán vida a sus personajes a la perfección, mientras que Agnac Nosu ofrecerá una actuación inolvidable para el público. Burra Beijing llevará a la pantalla a Ella, una mujer fuerte e independiente, con su profundidad emocional. Aslan Malvora reflejará de manera experta el complejo estado de ánimo y los conflictos internos de KLC con Cedilla. El amplio y colorido reparto de la serie incluirá a talentosos actores turcos. Los espectadores experimentarán diferentes emociones en cada episodio de Wildflowers, y serán arrastrados a una emocionante aventura con las difíciles luchas de los personajes. La serie, que ha dejado su huella, será muy vista, pero el hecho de que muchas producciones importantes se proyecten este lunes en el mismo uso horario provocará una guerra de ratings que mantendrá a los espectadores pegados a la pantalla. Wildflowers competirá con otras producciones populares como Almohadilla Red Robots, Almohadilla Saladina Yugi, Conqueror of Jerusalem y Almohadilla Omar, que se transmiten los lunes. La pasión y lealtad de los fans de Agnagnos U se han convertido en un fenómeno verdaderamente impresionante. Recientemente, su apoyo a los nuevos proyectos de Agnagnos, y sus esfuerzos por construir la publicidad previa al lanzamiento, y la base de seguidores de la serie han aumentado notablemente. Muchos espectadores aceptan que es arriesgado competir con series de televisión que son vistas y amadas por una audiencia establecida. Sin embargo, en lugar de correr este riesgo, los fans de Agnagnos apoyan sus nuevos proyectos, y hacen todo lo posible para que la serie sea un éxito. Esta pasión ha llegado a un punto lo suficientemente fuerte como para apoyar a los actores que están experimentando una ansiedad final incluso antes de que comience la serie. Este apoyo se manifiesta de muchas maneras, desde compartir en las redes sociales hasta organizar eventos, incluso publicitar la serie y entusiasmar a los espectadores potenciales. Los fans de Agnagnos siguen meticulosamente cada paso de su carrera, y hacen todo lo posible para contribuir a su éxito. Este apasionado apoyo crea una base sólida para el éxito de nuevos proyectos, y demuestra una vez más lo impresionante que es la base de fans de Agnagnos. Tenemos que felicitar a semejante base de fans. Wildflowers continúa su rodaje sin detenerse. El rodaje, que comenzó en Estambul, ahora se ha trasladado a las magníficas bellezas naturales de Aybald. Aybald, conocida como la perla del Egeo, añade un color diferente a la atmósfera de la serie. Además, el equipo de la serie de televisión, y los actores también se ven en las calles, y restaurantes de la ciudad cuando tienen la oportunidad de descubrir la cultura y los sabores de Aybald. Durante los descansos, el equipo de rodaje y los actores alivian el estrés probando los deliciosos mariscos y las delicias locales de Aybald. Sin embargo, surgen algunas dificultades durante el rodaje. Es posible que se produzcan interrupciones de vez en cuando debido a motivos como las condiciones climáticas y los permisos del lugar. Sin embargo, el equipo continúa trabajando con determinación, y hace todo lo posible para brindar a los espectadores una experiencia de serie inolvidable. Otros personajes importantes de la serie son interpretados por nombres de éxito como Feri Baiku, Serat Eoman, Jalil Babur, Onur Yaya Brentan y Senarat. Si bien la actuación de Feri Baiku como la mejor amiga de Ella contribuye a la profundidad emocional de la serie, el personaje de Caragos interpretado por Serat Eoman aumenta el misterio y la emoción de la serie. Jalil Babur y Onur Yaya Brentan aparecen ante el público como personajes secundarios que añaden diferentes colores a la serie. El duro señor del pueblo interpretado por Jalil Babur, y los misteriosos personajes interpretados por Onur Yaya Brentan se encuentran entre los elementos importantes que determinan el curso de la historia. Senarat llama la atención por su actuación joven y talentosa. Senarat, que retrata la adolescencia de Ella en la serie, ofrece al público una actuación emotiva e impresionante. El fuerte reparto formado por la combinación de todos estos actores de éxito contribuye en gran medida al éxito de la serie. Dirigida por Senegunay, la historia de amor llevada a la pantalla con las actuaciones de estos experimentados actores lleva al público un viaje emocional. Deseamos éxito en sus nuevos proyectos a estos actores, que hasta ahora han hecho un trabajo excelente, con el apoyo tanto de los fans como de la prensa, y que han grabado sus nombres con letras de oro en la industria de las series de televisión con sus papeles protagonistas. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.